Hola, buenas tardes. Bienvenido a SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 5 de febrero. Una sesión donde por fin Europa se ha desmelenado después de haber estado ahí alguna que otra sesión, pues retrasándose mucho sobre lo que hacía Estados Unidos. Pues hoy el mercado es así, pues hoy se han acortado distancias. Los problemas siguen siendo exactamente los mismos de ayer, ¿no? Yo estoy viendo las crónicas lo que ponen y da un poco de risa porque están diciendo, ayer se decía, Europa no sube porque está encogida por los malos datos macroeuropeos que indican que hay un enfriamiento. Y hoy se dice, pero Europa ha subido porque se ha dado cuenta que si hay enfriamiento el BCE va a tomar las medidas oportunas. Pues hombre, así de repente y en 24 horas, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar encontrar las causas de la subida de hoy, pues por otros sitios. No precisamente porque el inversor cambie de opinión a esa velocidad vertiginosa, ¿no? Es cierto esto del Banco Central Europeo. Ha sido una noticia que se ha filtrado por parte de Reuters. Reuters tiene unas fuentes dentro del BCE infalibles. Yo llevo muchos años fijándome cuando hacen esos comentarios que citan fuentes internas y jamás se han equivocado. De hecho, hasta da la sensación que el BCE filtra deliberadamente, no sé, es una hipótesis, no lo sé si será cierto o no, determinadas informaciones a gente de confianza, como puede ser fuentes de esta compañía, que es una compañía muy seria, para que difunda determinadas cosas, no lo sé. Pero el caso es que Reuters ha difundido, citando sus fuentes internas, sin precisar, y ya les digo que muy pocas veces se han equivocado, que el BCE es plenamente consciente de que las cosas se están torciendo, pero simplemente no está corrigiendo su lenguaje. Y claro, es que claro, cuando uno lo oye hablar de que si cambio de ciclo, que si puede subir los tipos de interés este verano, lo cual es esperpéntico, ¿no? ¿Cómo va a subir los tipos de interés este verano con Italia en recesión? Hoy hemos tenido el peor dato de ventas al por menor, perdón, la mayor caída mensual del dato de ventas al por menor de la Eurozona desde el año 2011. Imagínense ustedes cómo está esto para subir los tipos de interés en el verano. Ni el verano, el verano de qué año habría que precisar. Entonces, lo que decía esta información, que es muy importante, es que el BCE sabía perfectamente que las cosas se están torciendo y que lo normal en estos casos sería que cambiara el sesgo, es decir, que en su próxima reunión de marzo, ya lo debería haber hecho antes, dijera que todo eso de subir los tipos antes, que no subirían los tipos antes del verano, es una chorrada, y que ni los van a subir en el verano, ni los van a subir en medio siglo, pero no lo hace porque aquí hay un factor determinante y es que Mario Draghi deja su cargo a finales de octubre. Y ahí está el key de la cuestión. No se sabe quién va a ser su sustituto. Hay varios candidatos, uno de ellos, un halcón durísimo, pero muy duro de pelar, como es nada menos que el gobernador del Banco Central Alemán, nada menos, Wittmann, este hombre es muy duro y puede dar un cambio muy radical de postura porque el BCE es muy presidencialista. Ya lo han visto ustedes, el poder, le pasa un poco como los partidos políticos españoles, que a veces da la sensación que nadie en el partido pinta mucho nada más que el que está al frente, no sé, pues Casado, Rivera o Sánchez o el que sea, o Pablo Iglesias o el que sea. Entonces da la sensación que en el BCE sabe muy bien que depende de quién sea el que se va a colocar como presidente el 31 de octubre puede salir por un sitio u otro. Nadie quiere problemas y de ahí que haya muchos problemas y mucho miedo a hacer un cambio de lenguaje. Pero estas filtraciones también decían que si la cosa se pone realmente peor y está bastante mal ya, pues que sí que harían el cambio a un arriesgo de hipotecar un poco la política del siguiente candidato que entrará. Bueno, todo este rollo que les he contado, perdonen por la extensión, realmente es muy posible que sí que haya influido en la subida de las bolsas porque es algo muy importante y es real que sí que indica que el BCE está al quite y que seguramente tomará medida. La medida más clarísima que va a tomar puede que en marzo o no mucho después será el anunciar teleterreos para los bancos porque si no, la que se va a liar es tremenda con Draghi o sin Draghi. Es que en junio del 2020 los bancos italianos, los españoles, que son los que están con más problemas, tienen que pagar una fortuna de vencimientos y si no les dan más teleterreos la cosa va a estar difícil. Así que hay mucho que hablar. Entonces, digamos que esto que se está diciendo en las crónicas es cierto. Pero de ahí a que esto justifique una subida del 1,94 en el DAS, 1,65 en el EUR2, 1,40 en el IBEX, pues no. Para nosotros, más bien, lo que está pasando aquí es que Europa al final es un clon de lo que hace Wall Street. Ellos estaban subiendo mucho los últimos días. Nosotros nos estábamos quedando rezagados. Y bueno, pues el mercado es así. Pues hoy nos ha dado por cerrar un poco filas, ¿no? Esto del BCE pues ha dado su empujoncito. Pero realmente aquí yo creo que la clave está pues en esta subida tan tremenda, sin correcciones casi y tan constante. Ya ha fundido completamente el nivel de resistencia del Standard & Poor's 500 del retroceso de Fibonacci al 61,8%. Y esto tiene mucha importancia porque hay muchos analistas que estiman que cuando en un ciclo de bajada ya se produce un retroceso de más del 61,8%, ya esto no es un impulso correctivo sino que es una neutralización del impulso bajista anterior. Podrán tener razón o no, pero hay mucha gente que trabaja así. Hasta el 61,8%, si luego empieza a retroceder, considera que esto puede ser una onda correctiva y sigue bajando. Y ya a partir de aquí, no estoy hablando de Heliot, estoy hablando un poco de otras costumbres que tienen algunas manos fuertes. El caso es que está rompiendo todas las resistencias, la fuerza sigue siendo importante. Ya detectamos nosotros en el apartado este de Mundo Hesfan hace bastantes días, hace alguna semana ya que otra ya, que algunas manos fuertes se habían entrado de manera solo parcial porque la masa de manos fuertes no han entrado ahí. Pero estaban ahí y bueno, pues están empujando como casi siempre que entran. Ahora llegamos a un nivel de resistencia muy psicológico, muy importante, como es la media de 200 en este Standard & Poor's 500. Ahí tenemos un nivel muy importante, 2.753, ahora mismo estamos a 1.728, ya muy cerquita. Y ahí pues vamos a ver qué nivel de resistencia se le presenta. El último Moicano, ¿no? Lleva una subida muy vertical sin ninguna corrección. Ya casi casi habría que empezar a echar retroceso del Fibonacci solo de este tramo, ¿no? Para ver dónde podría llegar alguna corrección cuando llegue porque no se puede seguir así indefinidamente. Hoy Goldman, por cierto, ha manifestado su escepticismo respecto a que este año las bolsas pues vayan a terminar bien. Ya veremos. El caso es que este Wall Street fuerte con esos datos del viernes de empleo y de ISM han servido. Pero claro, lo curioso es que hoy ha salido un dato de ISM de servicios mucho peor de lo esperado o peor de lo esperado y hoy no le han hecho caso. Y sin embargo se hicieron caso del bueno. En fin, cuando el mercado está con sus dinámicas pues no se puede decir mucho más. El Nasdaq además más fuerte que nadie a pesar de que hoy empezábamos torcidos porque Google dio resultados ayer tras el cierre y estos resultados pues no habían salido demasiado bien. De hecho pues lo tenemos aquí. Es uno de los que más bajan aunque ya muy lejos de mínimos del día. Baja solo 0,96% cuando ayer nada más publicar resultados pues en el fuera de horas bajaba cerca del 3%. Como vemos las tecnológicas están con una corriente general de compras. Hay pocos valores dentro de este grupo a la baja. Y bueno pues esto es un poco el ciclo de cosas que han llevado Europa ahí. Aunque insisto, recuerdo lo que he dicho al principio, el panorama macro sigue siendo muy complicado y el BCE tampoco tiene tantos cartuchos como para detener tan fácilmente pues este ciclo de enfriamiento tan torcido que llevamos. Hoy es un día importante respecto a Trump. Trump ha tenido también influencia en la subida de las cotizaciones por una noticia que llegaba a primera hora que decía que Trump había estado hablando con Powell y que Powell había prometido que no iba a subir tipos de interés salvo que los datos le obligaran a lo contrario. Y eso da la sensación que no va a ser fácil que sea así. Esto ya de buena mañana se recibía positivamente. Y Trump también es protagonista doble porque en la madrugada española, no tengo la hora exacta pero debe ser las 2 o las 3 de la mañana aproximadamente, va a dar su discurso sobre el estado de la Unión. Que ya correspondía hacerlo hace unos días pero con el parón de gobierno pues se tuvo que aplazar y se ha puesto para esta noche. Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 por ejemplo, en estadísticas que ya hemos comentado, es bastante reactivo a lo que pasa en ese discurso de la Unión. Suele moverse bastante en la sesión siguiente. Precisamente el año pasado no se movió nada, terminó casi plano, pero si nos miramos 15 o 20 años hacia atrás, hemos tenido días posteriores al discurso del estado de la Unión con subidas o bajadas del 1,5 o del 2%, bastante frecuentemente. Así que vamos a ver, mercado va a mirar con lupa lo que tenga que decir en ese discurso de la situación con China. Posiblemente si él es optimista en el discurso de la Unión a ese respecto, pues mañana podríamos tener continuidad en las subidas, siempre teniendo en cuenta este nivel que ya hemos comentado antes de resistencia muy importante al que estamos llegando. Aquí a la altura de la media de 200. Terminamos el repaso, que nos hemos centrado en las bolsas pero no hemos visto lo demás. El euro débil porque el dólar sigue bastante fuerte. Se ha parado como era de esperar en la resistencia 110 del dólar contra el yen, pero ya la está tocando muchas veces, ya tiene menos barreras de opciones y en una de estas la podría romper. O haya llegado a 110.04, si la rompe podría saltar como un corcho porque parece que va bastante fuerte. Esos últimos datos macro positivos le han lanzado y hoy que han salido los datos flojos no le han hecho retroceder, con lo cual ya parece que se ha metido también en otra dinámica. Esto ha presionado la baja al euro, que a su vez tiene datos macro débiles, con lo cual no es raro que caiga. La libra se ha visto tremendamente afectada por un dato de PMI de servicios bastante flojo. También en Europa ha estado flojo, pero algo menos flojo de lo esperado. Eso también puede haber ayudado, aún así, al peor nivel en cuatro años, pero desde luego no ha sido tan malo como se esperaba. En Reino Unido ha sido al revés, el dato ha sido bastante negativo y la libra se ha liado a bajar. Parece que en una reacción un tanto exagerada a lo que se ha publicado realmente, pero posiblemente aquí está habiendo mucha toma de beneficios de gente que se ha arriesgado a pesar de todos los líos, a ponerse largo del libra y ahora están cerrando posiciones. Entonces, posiblemente esto ya acelera las pérdidas menos 0,62% ahora mismo. Los bonos, a pesar de la subida de las bolsas, hoy no han ido a la contra y es evidente que hay un ambiente de mayor relajación de tipos de interés en Europa. Con todas estas noticias que les he comentado del BCE, y vuelvo a pedir perdón por la extensión, pero es que es un tema algo retorcido y había que explicarlo bien. Así que los bonos han subido 18 puntos, el oro, pues bueno, ahí está. Aguanta el tipo bastante bien teniendo en cuenta que el dólar se ha fortalecido los últimos días. Se mantiene en 1.318, sigue estando en niveles de resistencia importantes. Y el petróleo, pues flojito, con una caída del 1,41%. Esto no ha afectado al sectorial petrolero, que ha subido 1,81% porque la dinámica de mercado era alcista y ha dado igual fuera el sector que fuera, todo el mundo ha subido. Como vemos, una subida muy general, esto también es muy importante. No hemos estado como otras veces en manos de algún sector determinado, sino que todo el mundo ha subido. Y entre los que han subido mucho, pues se ha valorado tremendamente a bancos, con una ganancia del 1,49%, lo que hemos dicho ya las petroleras, 1,81%, y las telecos, que no le viene nada mal, pues ese rebote de 1,58%. Tienen ya las claves, si les parece, repasamos IBEX y Dow Jones, si lo dejamos por hoy. En el IBEX, Inditex, más 3%, y todos los bancos, pues hoy se han recuperado, junto con el sectorial, y esto, pues le ha dado la vida al IBEX. A la baja, pocos valores, Merlín e Inmobiliaria Colonial, con algo más del 1% de pérdida, Mediaset, menos 0,47%. Y en el Dow Jones, pues tenemos a Boeing, un valor bastante sensible siempre a lo de la guerra comercial, junto con Caterpillar, Caterpillar está bastante más descolgado, Boeing sube 2,36%, Intel más 1,75%. Y a la baja, pues no muchos valores, y destaca, pues aunque no es una caída demasiado relevante, Chevron, menos 0,68%, Pfizer, menos 0,64%, JPMorgan, menos 0,61%. En suma, una sesión fuertemente alcista, tira tanto Sun Wall Street, que nos hemos encomendado a él, nos hemos olvidado por un día de los problemas internos, y nos hemos dejado llevar por la corriente alcista que viene desde Estados Unidos, y ayudados, eso sí, por un empujoncito que ha dado el BCE, con una serie de filtración de noticias que le indican al mercado que saben perfectamente que las cosas están mal, y ya están preparando árnica para ponernos si nos duelen las articulaciones. Gracias y hasta mañana.